Un momento, un momento. Ya me voy. Sí. Don Mínimo, ¿qué? Lorenzo. Ya me parecía. Lorenzo. ¿Qué quisiste hacer? Qué barbaridad, Dios mío. ¿Cómo te atreviste a entrar así a esta casa, Lorenzo? Lorenzo, por favor, dígame que esto no es verdad. ¡Género! ¡Qué calla boca, qué oro los tapa a mis cochotos! A mí no me asumbra para nada porque hace mucho tiempo que pienso que este hombre es un impostor, pero me faltaban pruebas, nada más. Bueno, dos mínimos, espere, dejemos que él hable. A lo mejor quiero decir algo, se puede defender, puede justificar, puede justificar lo que hiciste. Éramos tan felices y este estúpido, paralizado y hipnotizado. Lorenzo, pará, decí algo, hablá, defendete, Lorenzo. Me hiciste, me hiciste. Lorenzo no puede decir nada porque todos sabemos la verdad. Sí, es verdad. Soy un impostor. Chicos, chicos, a lo mejor vino un tipo a pedir o tocó timbre por equivocación, pasa eso. No te digo que era un fantasma, de verdad, yo lo vi con mis dos ojos. ¿Verdad? ¿Sienta que no era humo? Viene allá, ¿no? Franco, te lo pido, por favor, somos grandes, no le sigamos a juego a los chiquitos, por favor. No le estamos haciendo a juego. Mirá si viene un ladrón y todavía está dentro de la casa, ¿eh? Yo siento su presencia en el aire. Ay, chicos, demasiada televisión, todos ustedes, va. Escuchame una cosita, Lías. ¿Vos te pensás que un agnóstico de primera hora como yo va a estar buscando un fantasma si no lo hubiera visto de verdad antes? ¿Cómo que sos un impostor, Lorenzo? ¿Desde cuándo? ¿No sé cuánto que lo estás mintiendo a ustedes? ¿Cómo? No, no, no soy Lorenzo. No soy Lorenzo amigo, Lorenzo comprensivo. Soy Lorenzo enamorado, con el corazón desgarrado por verte en los brazos de otro. Todo lo que hice y todo lo que hago es para verte, para caminar donde vos caminás, para, bueno, respirar donde vos solés, para tocar el aire. ¿Qué tenemos que reírnos, llorar, decirnos qué tenemos que hacer? ¿Qué estás hablando del amor? Te queda grande el amor, farsante. Te hiciste pasar por el electricista y casi nos matás. Casi estuve así, así, de que se me muera mi... De que Flor se muera. Perdóname. Perdóname, yo lo último quería lastimarte. Yo soy un hombre enamorado, ese es mi pecado y haría cualquier cosa por estar cerca. Párate, párate. No, me he roto. No, no es la manera, Lorenzo. Lo que estás haciendo no está bien. O sea, yo entiendo, tus métodos son un poquito barrocos. ¿Me explico? Igual es lindo. Es lindo lo que estás haciendo. ¿Vos qué pensás, Flor? Sí, claro, que es lindo el hip. El muchacho está enamorado y eso cuenta en la hora de la hija. ¿Qué les pasa? Se volvieron locos. Bueno, calma, calma, calma. Quiero hacer las cosas bien, me salen mal. Sos un ángel. No te merezco. Te pido perdón otra vez. No te pido. No digas así. Bueno, bueno, bueno. Basta, 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 amigo. Basta, basta. Basta de mentiras, basta de engaños, basta de todo. ¿No se dan cuenta que siempre tiene una excusa para algo? Pero si acabó Lorenzo, se terminó. Como que soy el conde de Cricoragar. La verdad es que yo no tengo ganas de buscar ni fantasma, ni chorro, ni nada. Tengo frío. A ver, ¿dónde estás con esta pinta? Dígame lo que hice. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se quemó una leche! ¡Sí! Olivia, vamos, porque estoy harto de tanta estupidez. No, no se preocupen, no se preocupen. Sea lo que sea, yo le voy a sacar de esta casa. ¿Está bien? Ahora cálmese un poquito. Durante mucho tiempo lograste engañarnos, pero ahora se terminó tu diversión. También, mamá, pero no tenemos pruebas tampoco. Esperemos, fijémonos a ver que no puedes... Pero, 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 mira, es que tenés en la mano. No, tío, José, pero... Bueno. Bueno, a lo mejor hay una parte que no estamos entendiendo. A ver, Flor, Flor. Escuchémoslo. Flor, vos lo defendés porque tenés un corazón enorme. Por eso lo querés justificar. No, yo pienso que Lorenzo es un hombre enamorado y lo entiendo perfectamente. Mínimo, mire, si Delfina que tiene un corazón de hielo seco se puede enternecer con Lorenzo... Siempre lo dije, siempre lo dije. Este muchacho está muerto de amor por esta chica. El amor hace tan ingenua a la gente, mi señor. ¿Se puede saber qué les pasa? ¿Qué le creen al cuento del enamorado? Bueno, pero es que si no le creemos a un enamorado, ¿a quién le vamos a creer? Un mínimo, un poco de sensibilidad, ¿no? Bueno, Max, yo entiendo tu reacción. Estás en tu derecho. Yo no te creo. No te creo, Lorenzo. Uno puede hacer cosas alocadas por amor, sí. Todos hacemos cosas alocadas por amor. Pero esto... Bueno, tampoco usted tiene el diccionario del tope de cosas alocadas que uno puede hacer por amor. Florencia, te pido, por favor, que no lo defiendas más. Yo tenía mis sospechas, pero ahora todo me empieza a cerrar. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Yo no sé si me robaste vos, pero el encargado de cuidar el dinero, ¿quién era? No te equivoques. Mi nombre enamorado no es un ladrón, ¿eh? Yo me voy. ¿A dónde te vas? ¡No, no, no! ¡A mí no me toca! Clarito, Greta, cierren todos, que vos no te vas a ninguna parte, esto no terminó acá. No viva a ningún lado, no soy el ladrón. Espere, Don Mínimo, espere, no lo acusemos tampoco, lo tratemos tan mal. Todos son culpables hasta que se... Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo te voy a demostrar lo contrario. No, pero yo quiero mirar a la chica, no quiero pedalear. Lo único que tenés que hacerte es pedalear, porque una pedaleada lleva a la otra y la otra lleva a la otra pedaleada. Y en un mes, ¿sabés el físico que vas a tener? Increíble, envidiable. Pero igual a mí ya no me molesta más mi cuerpo, yo quiero quedarme así flaquito como estoy y me gusta así. No, no, vos me hacés caso a mí, te lo pido, por favor, vas a querer trabajar como patólica en un boliche. ¿Sí? Pero aseguro, de verdad te digo. ¿Qué, qué, pedaleo? Pedaleo, no, yo no vengo. No, me voy a poner esto, sí. Por lo menos me distraigo. Nike, tengo que hablar con vos, ¿no sabés lo que me pasó? Resulta que me pelí con my mother a muerte, ¿me entiendes? Y mi madre ni siquiera me habla, y ahora pretende que yo, como el pana mayor, me ocupe de mis hermanos, que vas, vengas, que la mugama da todo lo que tiene que hacer, y yo me quiero ir de ahí, ¿me entiendes? Porque yo soy una lady, no puedo vivir así, ¿me entiendes? Entonces yo estaba pensando que a un hotel no me puedo ir, ¿me entiendes? A una pension tampoco, y vos tal vez, como tenés así una mansion enorme, tenías un rinconcito para mí, ¿no es cierto? Tenías un rinconcito, unos días me quedo en tu casa. Bueno, en un ratito se con todas mis cosas en your house, ¿ok? ¿Qué habrá dicho? Sí, entonces los espero. Ok, ok. ¿Y en la guerra de Cricololandia? Sí, pero no me estaba ocupando de eso. Por mínimo, ¿le puedo hablar de otra cosa? ¿Por qué no dejamos que se vaya Lorenzo? En total, usted se puede casar con Delfina, yo me quedo para vestirse antes y... Mi amor, mi amor, Flor, Flor, Lorenzo es un mentiroso, es un estafador, desenmascararlo es mi forma de protegerte. Pero, Don Mínimo, él se humilló delante de todo el mundo, confesó su amor por mí, que no es correspondido, pobrecito, papelón. ¡Es un impostor! ¡Es un impostor! Pero, Don Mínimo, por algún disfrazito... Flor, Flor, acá hay mucho más. ¿Quién se robó mi plata? ¿Malala no fue? Justamente él, tampoco va a ser, Don Mínimo, vamos. No se le puede acusar de todo, ¿qué va a ser? Cuénteme a mí, yo le digo de verdad, de corazón, si me parece una buena idea o una mala idea. Ya lo vas a saber, yo lo voy a desenmascarar. Ódimo la traición. Chicos, me bajé de internet de un listado de Mediums y llamé a cuatro, y dos me dijeron lo mismo, que son especialistas en casar fan... ¡Dincho, pará un poco, por favor, córtenla! Ya vimos que no hay nadie, basta, y si hubo alguien se fue. ¿Cómo van a meter a un extraño en la casa, por favor? ¡Franco, vimos al fantasma! No, no lo vieron, basta. ¡Hola, personal de Family! ¿Cómo andan? ¿Cómo de viaje? ¿Qué, por vestuario? No, 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 ¿qué? ¿Nike no les dijo la news? No, ¿qué? Ah, bueno, voy a dejar que él les diga la surprise. ¿En qué andan? Tenemos que casar un fantasma. ¡O Mario! ¡O Mario! ¡No, en serio! ¡Yo soy experta! ¡Es mi especiality casar fantasmas! Eh, Valentina, escúchame una cosa, ¿por qué no la cortás? ¿Está bien? ¡Cállate la boca! Y ustedes, no casemos fantasmas, la cortamos acá, se pueden lastimar, ¿está bien? ¡Branqui! Es en serio lo que te digo, yo hice cursos ultra top de alta technology sobre ghost. ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, la communication. No hay que agredirlo de una, ¿me entienden? Escúchame una cosa, ¿vos estás segura que sabes de esto, no? Confía en Valentina. ¡No! Ustedes no van a hacer nada, ¿me escucharon? A ver, señor gran escapista, ahora cómo se escapa. No me tengo que escapar de ningún lado porque no tengo nada que ocultar. Ya, claro, por eso esconderse atrás de ese disfraz. ¿No da vergüenza engatusar a pobre Greta? No me humille más, ya pedí perdón, Greta. Ya pedí perdón. Bueno, 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 basta, basta, basta. Evaristo y Greta, fuera siervo, fuera de aquí. Yo me hago cargo de este señor, Lorenzo, querido. Tan infalible que te creías. A ver, decime, ¿cómo sigue ahora el asunto? Bueno, algo salió mal. De no haber sido por Greta, estamos en problemas. Igual no te preocupes, siempre caigo parado. Más te vale. Flor, la mentira tiene patas cortas. Bueno, pero la imaginación de un hombre enamorado no tiene límite. Agente Mayor Malca, reportándose. Agente Milco, reportándose. Adelante. Ellos son agentes de la SSK, Servicio Secreto del Crisco Aragán, y vinieron a ayudarnos a investigar todo esto. Esta noche se va a descubrir la verdadera identidad de Lorenzo. Agentes secretos. ¿A qué estamos jugando? Perdón, ¿qué pasa? ¿Tenés algo que decir? No, ¿me vas a poner preso por estar enamorado? No, preso no, no, no. ¿Cómo te voy a poner preso todavía? Ellos son agentes de mi confianza. Y vinieron para investigar qué es lo que está ocultando Lorenzo Marchand. No, todo lo que tenía que ocultar ya salió a la luz. Muy bien. A mi escritorio, entonces. Don Mínimo. Don Mínimo. ¿No le parece que está exagerando un poco? Digo, llamar a dos agentes de 007 para agreguar lo que piensa y lo que hace un señor enamorado. Me parece una exageración. No tiene un derecho. ¿El derecho? El derecho me lo dio él haciendo lo que hace. Y que no te extraiga, que Sergio de una banda. ¡Báctate! ¡Calla la boca y te sentás acá! ¡Te quedás callada! Por favor, aflojen con esto. No les hace bien pensar en estas cosas. Frankie, Frankie, esto es serio, ¿me entendés? Yo siempre quise ser una casa fantasma, ¿me entendés? Los sueños de que soy chiquita. Y nunca se lo dije a nadie porque era un top secret que tenía guardado. Pero yo estudié muchísimo, de verdad te dije. Mira que este es un fantasma, de verdad. Es un fantasma, de verdad. Sí, en cualquier momento se nos aparece. ¿Tienen alguna data, alguna information? Roba pollos. Hay que empezar. Ya mismo, en la campaña Anti-Ghost. ¿Tienen identificado el lugar de los hechos, chicos? ¿Y tuvieron algún contacto físico con él? Basta, por favor, basta. Esto no me gusta, ¿está bien? Frankie, esto es serio. Chicos, vas a ensamimo a lavarse las manos con vinagre. No, se quedan acá. ¡No, se quedan acá! ¡No, se quedan acá! ¡No, se quedan! Te voy a matar, nena. Vengan para acá, vengan para acá. ¡Ey, está cuidado! ¡Grate! ¡Hello! ¡Ah, buen día! ¿Quién sea usted? ¡Ay, Valentine! ¡Ah, por favor, Valentine! ¿Por qué está toda tapadota? ¡Ah, viste mi gorro de mi bufanda de futi! ¿Naki no te dijo nada? ¿Que venía? ¡Ay, no me decía absolutamente nada! ¡Ay, eso me guay! Que me invitó unos días. Yo estaba pensando quedarme en el cuarto de Maya, la decoration, ¿no es cierto? De paso saco los fantasmas, ¿no es cierto? Ya que estoy... Ah, me imaginaba mucho problemota. Bueno, permiso que me tenía que preparar comida para a Nicolás, que dolea rosamente y quería comerle el cuarto. ¡Ah, bueno, pero yo después era cero! Lorenzo, usted está en una situación muy delicada, ¿sí? Se infiltró disfrazado en su ex-trabajo, las cuentas del conde fueron robadas y usted es el sospechoso número uno. Yo lo veo varios años preso. Pero tiene una oportunidad. Confesar. Si nos dice la verdad, podemos arreglar su libertad. Bueno, le digo lo que quieran, estoy para colaborar. Empecemos. Muy bien, muy bien. ¿Qué movimientos hizo con las cuentas del conde? ¿Dónde está el dinero? Los movimientos que hice fueron los que me autorizó el conde. No mienta. ¿Qué hacía usted disfrazado en la casa de su ex-jefe? Vine porque estoy enamorado de Florencia, estoy perdidamente enamorado de ella. Chicos, por favor, les pido, les prometo que voy a revisar la casa. Paren un segundo, voy a encontrar a esa persona. Pero paren con esto, paren, corten. Pero no, ¿entendés que hay un fantasma? Es verdad, Franco. Tincha, por Dios. Hello, boy. ¿Hicieron el lavaje terminal? Sí, tres veces miroble. Ok, ok. Valentina, ¿por qué sos tan metida? Frankie, teneme esto. Confía en mí, ok. Everything is gonna be alright. Tomás, ¿estuvo por acá? Sí, sí, por toda la casa. Y por el jardín también, eh. Toda la casa, por el jardín. Y por el jardín. ¿Qué hacés? Por favor, ¿qué hacés? Estoy sintiendo las vibrations. Valentina, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Vos estás loco? ¿Está ahí? ¿Está ahí, Valen? No, no, basta, basta. Se acabó. Te vas a tu casa. Te vas a tu casa. Pero Soltana, ella es la única que nos protege, eh. Eh, mira, Franco, si no te interesa lo que empezamos, andate. No, por favor, no es que no me interese, pero es una locura. ¡Entonces no te metas! Valen, Valen, ¿cómo hacemos para echar el fantasmita? ¿Eso cómo? Hay que conseguir artillería pesada. Saumerios, algodón, sí, alcohol y... Muchos paraguas para ahuyentarlo, para proteger a uno. Paraguas, 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 paraguas. Yo no pienso mover un dedo nunca más en mi vida. ¡Ay, Nike! Te traje tu dinero. ¿Qué haces acá? ¿Cómo te hago acá? No me iba a quedar en my room, te vine a ayudar a comer. ¿Qué decís que...? ¡Sos el masillo en ese wonderful world! ¿Cómo llegaste acá, Valentina? Explícame. ¡Vine caminando por el masillo! ¿No vas a comer? Mirá, te traje la comida especialmente para vos. ¡Me duele todo, Valentina! Sacágame la bandeja de acá. ¡Ay, Nike! Un poco de gym, ¿qué haces? No dramatices. ¿Qué? ¡Te hago masaje, sí! ¡Ya estoy curado! ¡Milagro del señor! ¿Ya estás curado? Estoy curado, andate a tu casa. Pero, this is my home right now. Aparte, no me puedo ir. Robert, los chiquis me necesitan. Soy una gasbuster, ¿no te lo dije? Valentina, ¿qué estás diciendo? Yo quiero tomarme el analgésico tranquilo y comer la comidita en paz. Y venís vos a molestarme, ¿por qué? Pero yo soy re sweet y te traigo la bandeja. Tú debes tratas así, Nike. ¿Pero por qué estás acá? ¿Por qué? A ver, Valentina, explícame. Pero, Nike, ¿tenés atrofiada la memoria? Vos me invitaste. Nike. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Sí, estábamos en el gym y te empecé a explicar mi dramón en mi casa con my daddy, con my mother y vos como un príncipe azul me invitaste a tu mansion. Nunca, yo nunca te invité. No. Que no me escuchaste nada cuando te hablabas, ¿eh? ¿No me prestaste atención? Valentina, me parece que entendiste todo mal. ¿Y ahora qué hago, eh? ¿A dónde voy? ¿Dónde me quedo? ¿Qué me voy a quedar en el aire? Andás a comer abajo con mi familia. Yo voy a comer acá tranquilito solo. Y después andate, por favor. Nike, sos una horrible person. Yo me ocupo de los problemas de everybody. Pero nadie se ocupa de los problemas de Valentine. No te voy a ayudar ni a vos, ni a tu family. ¿Qué estás diciendo, qué es? Nothing. No digo nothing. Goodbye. Ay, Dios. ¿Cuál? ¡Pare! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Eh? ¿Cómo estás por jugar a los fantasmas? Estamos así por los fantasmas. Tommy, por favor. Revisé toda la casa de nuevo y no hay nadie. Me tiene que creer. Chicos, voy a llamar a la policía para que no me atrasó. ¿Estuviste con el fantasma? ¡Sí! ¡No! ¿De dónde? ¿Con el mejor hemos metado? ¡Su hermano Nike! ¡Me voy! ¡Compadre! ¡No, sí! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, pa! A nosotros sí nos importamos. Nosotros somos nuestro apoyo psicológico, anímico y espiritual, ¿me entendés? Porfa, Valen, porfa. ¡Cúrate con nosotros! Porfa, Valen. Bueno, pero solamente porque son ustedes tres. ¡Eso! ¡Eso, Valen, esa! Bueno, ahora déjenme a Loun porque me tengo que concentrar de vuelta para hacer el ritual. Nos vamos a ver en un rato y yo ya voy a tener la solución en mi mano. ¡Valentina, vení para acá! ¡No! ¡A dónde vas! ¡Dijo que no la molestemos, eh! Más y más pruebas comprometidas contra las brujas. Grado de vinculación 4.50, pongámosle, adentro. A ver. Sila, sila, sila. ¡Ah, para la langa! Bueno, adentro. ¡Oh, my God! ¡Ah, estoy muy sola! ¿A dónde me quedo esta noche? ¡Ay! ¡Es una señal! Confirmado. ¿Y qué lo formó? Duerme. Este hombre es muy hábil, no hemos podido sacarle ningún dato, incluso con las presiones que hemos ejercido. No tuvieron nada de mí, no pudieron sacarme nada. Bueno, igual tenés cuidado, Lolito, ¿no? Porque Maxi está ahí, está muy bien balado. ¡Ojo con hablar de más vos! Bastante tenemos con las metidas de pata que te mandás, ¿eh? ¡Gipirroños! No, no puede ser, no puede ser que no hayan logrado sacar nada, ningún tipo de información. No lo podemos investigar, nada, no podemos hacer nada. Quédese tranquilo, que ya estamos en eso. Lorenzo, querido. Qué mal, ¿no? No está bien que Max traiga a esa gente acá, ¿cómo te van a tratar así? Bueno, él tiene derecho a investigar. Está bien. ¿Por qué no te comés unos aguchitos y te tranquilizaste? Ay, Flor, Chú, qué divina. Claro, porque en ese lugar lo deben haber tratado mal, ¿no? Seguro que lo mataron de ser. Sí. Dios, me quisieron enloquecer, me querían confundir. Además, estamos pidiendo ayuda a los servicios de inteligencia locales. Pero claro que todo esto va a demorar algún tiempo. No, 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 pero no tenemos tiempo y no puedo dejar que se escape. Hay que hacer algo, hay que demostrar que es culpable, yo de eso estoy seguro. Eso va a ser muy difícil. Al menos que... ¿Qué, qué, qué? Hable, hable, ¿qué? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si me dejan un rato sola con... Pero claro... ¿Pero quiero hablar con... Sí, por supuesto, pero... Vamos, mamá. Sí, Quedito. Yo no sé cómo preguntártelo, pero... Quiero que me respondas con una mano en el corazón. ¿Vos me estás ocultando algo? ¿Vos creés que yo soy un delincuente? No, que sos un delincuente no. Pienso que te metiste la pata, que te mandaste unos mocos verdes enormes y... Pienso que a veces uno puede estar medio perdidito y... Pero vos tenés buen corazón. Flor. Pero también... Confía en mí. Bueno, Lorenzo... No te mentiré nunca. Decidimos que hasta que se termine la investigación... Vamos a hacer una última cosa. Muy bien. ¿Y ahora qué? Te vamos a someter a un método infalible. El detector de mentiras. No, de ninguna manera no tengo por qué hacerlo. Ya respondí a un interrogatorio. No tengo por qué someterme una máquina detectora de mentiras. No, por favor. Lorenzo, ¿qué te cuesta? Es un minuto. Si vos no mentiste y no hiciste nada que tenés que ocultar, no hace falta... Por ahí yo estoy interpretando lo que dice Lorenzo. Por ahí él dice que está muy cansado porque atravesó una situación muy difícil y que quiere esperar a ver si lo puede hacer mañana. ¿Es eso? Lufina, si dije que es hoy, es hoy. No. Hagan la denuncia. No me pueden obligar. No me pueden obligar. Está bien, tenés razón. No te podemos obligar. Pero, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo de no pasar la prueba? No, yo lo que entiendo es que está obsesionado por encontrarme culpable. ¿Y yo qué garantía tengo que esa máquina no está arreglada, no está tocada? Es imposible hacer trampa con el detector de mentiras. Ah, dale, Lorenzo. Es una encrucijada. Te la sacás de encima. Es un minuto. Va, decís toda la verdad. Si tú no mentiste, no tenés nada que ocultar. No, no hago nada. No me pueden obligar. No tengo por qué hacerlo. No, no. Y bueno, desde ese punto de vista, este muchacho tiene razón. No por qué tratarlo así, de esta manera. Ya, te bruja. No te metas. Es un minuto. Te estoy aconsejando bien. Lo dejás tranquilo. Lo mínimo te quedás tranquilo. Pero vos, nos quedamos tranquilos todos y ellos se van con su detector a otro lado. Ya que me lo pedís así, acepto. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver quién es quién en esta casa. Proceda. Yo no lo he hecho. ¿Y si el fantasma la desmaterializó? Oh, se le llevó otro mundo. Tengo miedo. Va, va, va. Pero, chicos, los paragüitas los protegen. No, por favor, cortela. No lo puedo ver así. Basta. El fantasma la deshizo Valentina. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Es Nicolás. ¿Pero qué les pasa? Che. ¿Qué les pasa? ¿Qué están pasando acá? Tu princesita Valentina lesionó la cabeza con que hay un fantasma en esta casa. Y mirá cómo están ahora. ¿Y a dónde están? Porque yo la traté mal. No sé. En el cuarto recién. ¿Qué hace la bufanda de Valentina ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué está acá? El fantasma. ¡La desmaterializó! ¡Basta! De decir estupideza. Debe estar en el bar. Se están pasando de las rayos. Valentina, yo la voy a buscar y la voy a matar. Yo no hay nada más. El fantasma. ¡La desmaterializó! Sentime, manaléfica. O me devolvés mi estatus. O a vos, a Delfina y a mi llamastro los mando al frente con pito y cadena. No te devuelvo nada. Pedazo de estúpido. Porque nada fue tuyo nunca. Rata cómoda, vividora y chantorrito. Atendé, cancheguita. Me respetás y cumplís lo que te digo. Os voy a publicar hasta en los diarios cada uno de tus chanchullos. Obediceme. Salí al jardín y trancemos civilizadamente. Escuchá, me imbécil. Estamos en emergencia. Quedate ahí donde estás y no cometas estupideces. ¿Vas al jardín recontra ya o cuento todo lo que sé? Está bien, está bien. Voy a ir, pero ahora no. Permete niña, te que pequeño. Permete niña, no me quiera. Confirmado. Así también funciona. No es posible. Estamos al borde del colapso y este estúpido me chantajea. Ay, vienen con el detector de mentiras, mamita. Por favor, tengo miedo en nuestro fin. ¿Qué vamos a hacerte? No, ya, ya. Estúpida, qué cosa. Ay, pará, no, pará, Lorenzo, basta, basta. No te puedo ver así tan nerviosa, me pone mal, de verdad. Hagamos una cosa, mirame a los ojos y decime que es mentira, que no sos un estafador, que no sos un chanta, que no sos un atorrante y yo te voy a crear y te juro que convenzo a los 0... 07. Vayan al escritorio ahí, pongan la maquinola que nosotros ya vamos a ir para allá. Avísennos cuando esté todo enchufado. Perdóname, perdóname, soy una desubicada. Yo sé que vos no sos un turro y que tenés buen corazón en que las únicas capaces de hacer yeguadas y guachadas son la bruja de Delfina y su mamá que duermen enroscadas como la cola de caballo sanita que tiene ella. Claro, yo... Perdóname, yo voy a convencer a los 007 que no voy a hablar con ellos. Vamos, vamos. Bonito, me imagino que tenés un buen plan para salir de esto, ¿no? Sí, vas a poder zafar, ¿no? No, no, estamos perdidos. Ya podemos empezar. Vamos, mamita. No, querida, tampoco vamos a hacer el show de la desgracia de este pobre muchacho. Prenso. Vamos, yo te voy a acompañar. Lo mejor es que digas la verdad, hables con el corazón y va a estar todo bien. Eso es lo mejor. Vamos. ¿Qué? No, nada. Acá el fantasma la deshizo. Seguro que se la llevó otra verdad al chico. ¿Y si se la comió? Hagamos como si a ella. Y así. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y la encontraron? ¿Está en el baño? No, 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 no está en ningún lado. Seguro que se peleó con Nico y se fue a la casa. Debe estar muy mal para haberse ido sin su bufandita. Pobrecita, es todo mi culpa. ¿Se la llevaron los fantasmas? ¡No se me hicimos! ¡Basta con eso, basta! Nico, Nico, llamá a la casa a ver si llegó, por favor. No, en la casa no, si por eso vino acá, porque no quería estar más en la casa. Igual, igual, llamá a la casa a ver si está ahí. Yo voy a llamar a la policía para que revisen toda la manzana, ¿está bien? Tranquilos. ¡Vayan, vayan al cuarto ustedes! ¿Qué hacen? ¡Vayan al cuarto! Eh, acuérdense, ni una palabra de estas maneras. Sí. No, es que a Máximo le decimos... No, ¿qué le vas a decir que es el fantasma de la casa? Con todos los problemas que tiene con Cricoragán, la madre, ¿no? Bueno, voy a llamar a lo de Valen. Hola. ¿Qué haces acá? Vine a ver a Nico que quedó malherido y de paso ver en que andaba en los cazafantasmas. Sí, no sé qué pasa, dicen que hay un fantasma. Igual a mí me preocupa que sea un ladrón, por eso iba a llamar a la policía. Es muy lindo verte así, ¿eh? ¿Cómo? Cuidando a tus hermanos, protegiéndolos. Pensar que eras un nene que jugaba con el barrilete y ahora... Estás hecho un hombre. ¿Y por eso estás con Bernardo? Franco, no empieces con eso. Yo te estoy hablando de vos. ¿Por qué? Si vos trabajabas en el gimnasio, ¿por qué? Tus celos no tienen sentido, Franco. No importa, oye bien lo que siento. Bueno, no sé, Franco, no sientas. Yo no tengo la culpa de que seamos primos. Yo tampoco. ¿Ves? Es que siempre terminamos peleando por lo mismo. No tiene sentido. Aunque hoy ya fugás el tiempo, y vos y yo estemos media vida separados, tu radiante sonrisa saludará sin duda el presente amor de un bello cuento de hadas. Franco. ¿Qué? Fuiste vos. ¿Ves que me querés volver loca? ¿De qué hablas? Olivia. Olivia, espera. Olivia. Ya podemos comenzar. Muy bien. Me voy a estar los peritos, me hacen... Lo siento. ¿Cuánto dinero le robó usted a la familia Fitzgeraldon? ¿Eh? ¿Qué quiere decir cuánta platita si le robaste algo al decir que no, nada? Ni un centavo. ¿Todo bien? ¿Cuánto dinero le robó al conde Máximo? Juro no haberle sacado ni una moneda de sus bolsillos. Sea conciso, por favor. Claro. Díganos su estado civil. Soltero. ¿Todo bien? ¿Los sos casado? Dije soltero. ¡Ay, Dios mío! ¡Para esta máquina! ¡No me va a matar a un patatú! ¡Iba a matar a un patatú! ¡Que me dijeron, por favor! La máquina es inofensiva. Estamos trabajando, por favor. ¿Quieren hacer silencio? ¡Se puede ir casando! ¡Ve que está trabajando! Por favor, ¿puede decirme a usted si conoce al hacker que le robó dinero al conde? Sí, por supuesto. Yo lo presenté. Obvio. ¿Cuántas propiedades tiene? Otra vez. Ya lo dije. Un loro. Pregúntele si está enamorado del flor. ¡Ay, no! ¿Para qué no hace falta? ¡Por Dios! ¡Pregúnteselo! ¡Pregúnteselo! Bueno, ¿por qué no contesta la pregunta del conde? Sí, la amo con todo mi corazón. Bueno, ¿y cuál es la conclusión entonces? ¿Qué sacamos de todo esto? Es confuso. Muy confuso. ¿Qué es lo que hiciste con esa chica? ¿Vos me querés traer más problemas a mí? Esta peque pequeña no es más que daño colateral. ¡Hablemos de lo nuestro! Mirá, no te soporto más, sanguijuela pesada. ¡Ándate de acá! ¡Soltá bien mala leche porque hay grito y te van a descubrir conmigo! ¡Socorro, Quintón! ¡No te interés! Voy a decir una sola vez una sola cosa. ¿Qué cosa? Estoy harto de este maltrato y no voy a permitir que se repartan la torta y me dejen afuera. Mirá, pedazo de ganso. Ya bastante tengo con el hippie roñoso que nos está por dejar en la banca rota. Acá, la que no soporta más. Soy yo. Te voy a decir, la posta recontra posta. Mara Leitch, te amo. Vos sos mi diamante favorito. Por favor, copate y llévame con vos de vuelta al seno matrimonial. Mara Leitch. Ay, mara Leitch. ¿Volá de mi vista? No, 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 aguante. Con que esas tenemos, ¿no? Con mi juego me llamaron. Veamos, si toda la pandilla en pleno está acá. Quiere decir que en la guarida de hippie, pachulisucio no hay nadie. Carámbula. Debería dirigirme allí a buscar más pruebas incriminatorias. ¿Pero por qué te ponés así? Por favor. Déjame, por favor. No, no, pará, pará, por favor, pará. No entiendo nada. Agarrás un libro, me tratás mal que... Fuiste vos, lo hiciste a propósito. ¿De qué hablás? Yo no hice nada. ¿Qué decís? Dale, Franco del poema, que apareció en el auto. ¿Qué poema? Yo si te quiero decir algo te lo digo de frente. Vos me conocés. En serio, no fuiste vos. Pero te lo juro, por Dios, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba en el auto y de repente apareció un poema en el parabrisas. Pensé que había sido Bernardo, pero eso no encaja con él. Y si no fuiste vos tampoco, ¿qué es casualidad? Sí, qué sé yo, no sé. No, fantasma es en el auto ahora. No, no, por favor, fantasma no. ¿Y entonces qué, Franco? Es Gervi que quiere que estemos juntos, no sé. No, oye, escúchame, yo lo único que sé es que nosotros dos queremos estar juntos. Todo el tiempo. Más allá de los fantasmas, de la magia, de lo que vos digas, pero... Y la realidad, y yo... Yo te amo. Te amo, Ale. ¡Valen! Bueno, vas a ser terminando, no me presto más para este juego de detectives. Querían pruebas, ahí están. Yo sé... No soy ni ladrón, ni estafador. Yo sé que fuiste vos. Vos dijiste que no me robaste ni una moneda. Quiero saber si me robaste las cuentas bancarias. Esa era la pregunta correcta. También mintió, con respecto a sus propiedades. ¿Por qué hizo eso? Yo dije, tengo un loro, nada más. ¿Y qué le van a hacer caso a esta máquina estúpida? Es una injusticia. Pero eso no la complique más. Todos acá sabemos que sos un mentiroso. Sentate ahí, que ahora las preguntas las voy a hacer yo. ¿Qué pruebas tiene para sentarme ahí? ¿Lo que hizo una máquina? Esto no funciona. Don Minimo, ¿por qué no hacemos una cosa? Capaz la máquina no mide bien la intensidad de la honestidad, o capaz que titida o porque está medio curula, lo sabemos. Florencia, tienes razón. Lorenzo está todo el día metido acá, en esta casa. Nunca un llamado de una mujer, nunca un reclamo, nunca nada. Nadie puede ocultar a una mujer tanto tiempo, ¿no? Además, ¿para qué va a mentir en una cosa así? Para conquistar a Flor, por supuesto. Bueno, no. Yo opino que a lo mejor la máquina está rota, que mejor la mandamos a arreglar al service, y cuando está cero PM le hacemos la plurita otra vez. ¿Es posible que esta máquina pase? Es imposible. Esta máquina es perfecta. Muy bien, veamos si es así. Vamos a probarla con una persona sincera, que sea incapaz de mentir. Está bien, Don Minimo, voy a hacer... Delfina, sentate. ¿Eh? Delfina, sentate. Muy bien, sí, claro, está bien. Delfina, Delfina. Y vamos a probar que esta máquina funciona perfectamente. Bueno, ah, no, no, no sé, bueno. Quedate tranquila, que va a salir todo bien. Vos nunca mentís, así que no va a haber ningún problema. Me encantaría hacer las primeras preguntas. ¿Puedo? Flor, por favor. Estas situaciones igual me ponen un poquito como... Tranquilícese. Por favor, tranquilícese. Son algunas preguntas obvias como para comprobar el funcionamiento de la máquina. No, no, igual yo estoy tranquila. Estoy pasando mi mejor momento. Muy bien. Muy bien. Hagamos algunas preguntas absurdas para probar la máquina. No, no vale. ¿Se casó dos veces? No. Por supuesto que no me casé dos veces. ¿Está usted enamorada de su actual pareja? Sí. Lo amo con toda mi alma. ¿Tuvo alguna enfermedad? Sí, pero estoy en franca recuperación. ¿Estuvo usted en algún momento embarazada? Sí. Pero prefiero no hablar de eso. Vale, perdón. ¿Pasa algo? Valentina, ¿dónde estabas? Me encontramos demasiada en el jardín. No sé qué pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, el que no recuerdo qué me pasó. Yo estaba en mi concentration fantasmagórica, ¿me entendés? Hasta que una señal esotérica me llevó al cuartito. Y después un golpe energético me hizo ver un ser borroso. Bueno, yo sé que estuve mal. Te pido disculpas, pero no exageres. Por favor, te lo pido. Aquí, ¿en serio te digo, entendés? Tuve contacto con un phantom, ¿me entendés? ¿Te habrá bajado la presión? ¿Y qué es eso de que hiciste un curso para cazar fantasmas? ¡Estás loca! ¿Tocé un fantasma, Nike, de verdad? ¿Nike? ¡Oh, my God! ¡Tocé un fantasma! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, Nike? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Me tocó un fantasma? Valentina, esta casa... Sí. ...está llena de fantasmas. Lo mejor va a ser que te vayas a tu casa. No, Nike, no me voy a ir a mi casa. Y menos ahora que puedo aplicar mis conocimientos, ¿entendés? Dale, necesito que me banque, por favor. Yo te atrevo al fantasma y vos me digas que darme en tu cuarto. Please, please. Mi cuarto está ocupado. Entre Franco y yo ocupamos todo. No, 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 no. Yo no voy a dormir con... No, 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 no. Dormí en mi cama. Yo voy al galpón. No. Hacé lo mejor. No. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué? Bueno. Ya va, vos me voy. ¿Te acompaño? No, Franco, no. Sí, te acompaño. Así terminamos de hablar, dale. Ahora sí, le voy a sacar las caretas. Este estúpido imbécil ganso, etcétera, 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 etcétera. Va a juntar millones de pruebas para mandarlos a la guillotina. Mala ley, Delfina, Lorenzo, voy a ser vuestro verdugo. Dije. ¿Y? ¿Alguna conclusión? Esto es raro, muy raro. Muy raro. Muy raro. Un problema. Mamá, todas sus respuestas dieron falsas. ¿Bastutas? Es obvio que la máquina esa no anda bien, ¿no? Es la tecnología de Cricoragán, bueno. No, otra opción es que la bicha que sentamos acá sea una mentirosa y que siempre mienta y entonces esa máquina está bien, dice que no te mientas. Por favor, por favor. Sí. ¿Cómo puede ser? Es que esto es prácticamente imposible. Puede tener un margen de error, pero una grosería tan grande jamás había pasado. No puedo creer, yo no me conformo con esto. Yo tenía todas las expectativas puestas en esta máquina. Tengo una idea. ¿Y si pruebas la máquina conmigo? Está claro, yo no miento. En su minuto nos sacamos la duda todos contentos. Así nos vamos a dar cuenta cómo mintió Delfina. Bueno, acá está el galpón. Yo me tomo un taxi. Olé, pará, pará, por favor, pará. No, no, no podemos seguir así, nos estamos lastimando. Tenemos miedo a los dos, eso es verdad, pero tenemos algo en claro. No podemos estar separados. Ni juntos. No, pero es peor estar separados. Olé, yo te amo, te juro que te amo. Franco, estamos juntos con un amor que nos lastima. Y todo nos muestra que lo nuestro no tiene destino. No, 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 no es así, no es así. Y vos lo sabés muy bien. Si no, ¿cómo explicas lo del poema? No sé. Aunque huya, fugas el tiempo. Y vos y yo estemos media vida separados. Tu radiante sonrisa saludará sin duda el presente de amor de un bello cuento de hadas. ¿Te das cuenta, Oli? Este es nuestro presente. Este es nuestro cuento. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pero es mucho mejor si enfrentamos este miedo juntos. Max, ¿qué pasa? Ya terminemos con esta payasada. Ya cortemos con este circo. No confías en mí. Sí, ¿por qué no terminamos con todo esto? ¿Puede ser? No, porque quiero saber de qué me está acusando. Pero ya, la verdad, estoy a punto de ofenderme. ¿De qué no ofender? De que yo confío en vos. Es por las dudas. No, no. ¿Por las dudas de qué? Bueno, vamos. Ya estoy, ya estoy. Ya podemos empezar. Sí. Nombre. Florencia Santillán. Va, no sé desde cuándo ustedes tienen información. Porque en realidad Florencia Santillán desde un momento a otro momento. Porque antes yo era Florencia Fasarino, que era un papá que al final no era mi papá. Pero bueno, en realidad fue mi papá de corazón durante un montón de años. También puedo llegar a ser Florencia Valente. ¿Qué sale? Florencia Valente, Santillán, Fasarino, o Florencia Fasarino, Valente Santillán. No sé, hay un par de... No sé qué, no sé qué... Está bien, está bien, está bien. Por favor, una sola palabra a la vez. ¿Puede decirme qué hace usted aquí en esta casa? Sí, por supuesto. Escúcheme, una sola palabra a la vez es sencillísimo. Una sola palabra a la vez. ¡Ay! Se salió un gozo. ¿Está bien? ¿Sigue titirando? Sigo. Una sola palabra. ¿Qué hago en esta casa? Trabajo. Bueno, trabajo. Si a esto se le puede decir trabajo, es trabajo. Porque en realidad yo a los chicos los quiero tanto. Tincho, Robertita, que en realidad no es de la familia, pero se queda acá con nosotros porque después se nos dejó, bueno, este... Están los Meji, que ya son grandes. Están las brujas, que no quiero ni hablar de ellas. Está Lorenzo, está Greta, que así como la ven, es un bombón relleno de dulce leche, es una frutillita con crema, es un amor y todos los caminos conducen al conde. Que así como lo ven, parece un adulto, pero yo casi, casi que tendría que cambiarle los pañales. Y así como lo ven, seguimos andándole. ¡Basta, basta, por favor, ya, basta! ¿Qué significa esto? Yo le juro que no fui, soy inocente, soy inocente. Yo no hice nada, no hice nada. ¿Te das cuenta que es fácil que es, mi amor? El problema es que... No, ya sabemos cuáles son los problemas. El tema es si vos querés enfrentarlos y estás segura. No sé, Franco, es muy difícil. Si nos hubiéramos conocido en una fiesta o en otro lugar, pero somos primos y no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero confía en el amor que vos sentís adentro, por favor. No estés pendiente de lo que digan los demás. No sé, déjamelo a pensar, por favor, Fran. Me voy, sí. Bueno. Lo voy a pensar. ¿No crees que te acompañe? No, no está bien. Debe estar pensando en vos. Chao. ¿Así que ahora sos el novio? ¿Enfermo, degenerado? ¿Explicame eso? Pará, pará, pará un poquito. Y borrate de mi vida y déjale en paz a Olivia. ¿Escuchaste? Estoy diciendo que me expliques. ¿Eh? Pará, Bernardo, escuchame una cosa. ¡Esta noche te mate, imbécil! Evidentemente no hemos podido determinar nada. ¿Pero por qué? Pero usted me va a decir que me tuvo tres horas hablando para determinar diciendo que no pudo determinar una porquería. ¡Por Dios! ¡Hombre, dije toda la verdad! Algo así, puede ser. Parece que el señor Lorenzo no tiene ningún patrimonio. Y no hemos podido encontrar ninguna huesa. Aparentemente este señor es un fantasma. Bueno, basta. Aflojen con las acusaciones desprestigiadoras. Agarren sus maquinones y vuelvan a seguir con Cagolante porque esto no sirvió para nada al final. Estoy en eso, señorita. Me llevo todas las cosas. Lo lamento mucho. Perdón, que interrumpa. Pero es que vengo a ver cómo está mi chiquita. ¿Cómo estás, mi amor? Mamita. Mi vida, mamita. Vete, deja. Porque entre Lorenzo, Lacardo y yo volvimos locos a ese detector. Hola, Máximo. ¿No tiene pruebas contra Lorenzo? ¿Eres? Chiquita, Dios del mal. Está con nosotras. Aunque te digo que ese sucio habría que colgarlo de un árbol. ¿Cómo estás, mi chiquita? Entonces es un poquito mejor. Sí, qué sé yo. Aparentemente el señor Lorenzo es inocente. Así que nuestros servicios ya más nada pueden hacer. Lo siento mucho. Lo mínimo. Eso quiere decir que lo tengo que... ¿Que dejar ir? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué le cuesta tanto? Yo no lo puedo creer. Le estás diciendo que él dijo la verdad y usted no lo quiere dejar ir. Bueno, Flor, Flor, lo que pasa es que a vos no te acusaron injustamente. Adiós, adiós. Buen viaje, Cricoragán. Adiós. Adiós. Que la pasen lindo. Bueno, y es así. No hay forma de probarlo improbable. Así que yo me estoy retirando ya que soy una persona inocente. Pero por sobre todas las cosas, libre. Congelados. Nadie se mueva. Vengo a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre los tres mosqueteros traicioneros. Malala, Delfina, Lorenzo. La farsa llegó a su recontra. Fin. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar. Ay, que la vida se va, ay, 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 ay.